En breve, en base al calendario vigente en el Ecuador, el feriado no recuperable del 24 de mayo que conmemora la batalla de Pichincha será trasladado al viernes 27 de mayo con lo cual se genera un puente vacacional que podrá ser aprovechado por la población para visitar nuestras playas y así incentivar el turismo en las zonas más afectadas por el terremoto del 16 de abril. Reiteramos, el feriado del martes 24 se lo traslada al viernes 27 de forma oficial.